Hola amigos, amantes del heavy metal y el stretch. Soy José Luis Muena, vocalista y guitarrista de Azul Metallico. Quiero mostrarles, recomendarles también mis producciones respectivamente del año 2008 y 2014 a la fecha. El álbum Gloria a Dios, grabado en la ciudad de Los Ángeles, octava región, por Mauricio Loyola Sansana. Y donde expongo las primeras siete canciones que escribí en el estilo del white metal, digamos, heavy y stretch metal. Siete canciones grabadas en 2008 y lanzadas en 2011 con gira por Paraguay, Argentina. Regresando al 2013, 2014, regresando a Chile, ¿cierto? Luego de haber escrito el segundo disco, cual lleva por título, Poder y Amor. Escrito en Argentina y grabado en Chile, entonces, Poder y Amor, el segundo disco de Azul Metallico, que trae diecisiete canciones. Diecisiete canciones originales. ¿Está sonando? Es el tema que abre este disco. Los invito, los invito a adquirirlos, ¿cierto? A un valor de quince dólares. Quince dólares. Pueden escribirme con toda confianza. Pueden escribirme con toda confianza en Instagram. Instagram, ¿cierto? Azul Metallico Rock. Y en Facebook, José Luis Buena Torres. José Luis Buena Torres. Es un placer estar con ustedes. Los invito a conocer mi obra y música. Y nada, Dios les bendiga y que siga el Rock and Roll. Chau. 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 Gracias por ver el video.